Hola, Canolita, ¿cómo estáis? Bien, bien. Me gustaría algún otro tratamiento que pudiera devolverme la anestesia, quizá a lo mejor complementarlo con el genio más. ¿Se podría hacer? El tratamiento indicado para ti es el PRP combinado con carboxiterapia. Ya. Ya. Mira, comenzaremos primero con la carboxiterapia, la que va a colocar oxígeno debajo de tu piel y eso va a hacer que se oxigene tu piel y que quede más tensa. Perfecto. Ya. Continuaremos luego con el plasma rico en plaqueta en la misma sesión. Ya. Y el plasma rico en plaqueta se trata de colocar los factores de crecimiento que está en tu propia sangre, en tu plaqueta, y eso va a hacer que se fabrique colágeno y elastina. Ah, ya. Ambos tratamientos se potencian un montón y a más o menos a los 21 días va a haber un resultado en tu colágeno. Bueno. ¿Ya? Ya. Perfecto. Carolita, ¿qué quieres que te diga? Me encantó el tratamiento, sobre todo porque es ultra natural. Además, estoy bastante sorprendida por la anestesia, una anestesia tópica que me pusieron, que la verdad es que las cosas son sorprendentemente efectivas. Uno no siente absolutamente ninguna cosa. Además, con este tratamiento puedo seguir mi rutina diaria porque ustedes saben que ahora existen los bloqueadores con color y te puedes ir a la oficina, a trabajar, a cualquier cosa y nadie va a sospechar de ninguna forma que te hiciste el plasma rico en plaquetas y además acompañado por la carbosicterapia. Y bueno, y en el procedimiento que se ha realizado, sobre todo quiero destacar las manos médicas porque estos procedimientos que son inyectables, que no me canso mirarme en el espejo, tienen que ser por personas que son especialistas. Usted sabe que la doctora es médico cirujano y además especialista en antidecha. Así que yo recomiendo a todas mis amigas que ahora me van a ver más seguido en pantalla porque todo lo que me estoy haciendo para mejorar mi piel que estaba bastante mal traída, producto del sol y un sinfín de factores que inciden. Así que feliz, estoy contenta. La recomiendo 100%. Vengan, vengan a hacerse el plasma rico en plaquetas que de verdad es bastante indoloro con esta pistola nueva, una innovadora que trajo la doctora acá a la clínica. No se olviden de buscar más información y pueden vernos también con todos estos procedimientos en www.htag.cl. Nos vemos. Chau, chau. H-Vac. Resultados efectivos sin cirugía. Mira nuestros resultados en www.htag.cl.